¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes con todas y con todos. Ya me presentó Roxy. Mi nombre es Andrés Paul. Soy Paz Presidente de la SOSMUR y a algunos de ustedes me han conocido. Y el día de hoy vamos a ver la segunda sesión de los Clinical Days de Endocrinología. En este caso, revisando un poco acerca de la fisiología y fisiopatología del caso clínico mencionado. Vamos a recordar que el enfoque de los Clinical no es hacer una revisión extensa de todo lo que es endocrino, porque la verdad no nos daría el tiempo en una sola sesión. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que se nos está brindando, el caso de discusión, que lo hemos podido ver desde el día lunes y que se resolverá en su totalidad el día viernes. Entonces, para aquellos que no pudieron estar en la primera sesión, vamos a volver a revisar el caso clínico que se nos presentó. Tenemos una mujer de 29 años, correcto, que desde hace 10 meses cursa con la siguiente sintomatología. Voy a poner mi puntero de las. Listo. Cursa con sensación de fatiga, decaimiento, intolerancia al frío y caída de cabello en forma abundante. Si yo estoy resaltando ciertas cosas en la pantalla de cierto color, es por una razón, que ya lo vamos a ver cuando explicamos un poquito la parte de fisio y fisiopatológica. Dos semanas antes que la paciente ingrese a nuestro hospital, cursa con somnolencia y debilidad generalizada, malestar general y pérdida de la memoria. Y un día antes del ingreso, la paciente a los suicidías se desvanece. Y, por lo tanto, va a ser llevada a emergencia donde nosotros la vamos a atender. ¿Cómo están sus funciones biológicas? Su apetito se encuentra disminuido, no hay alteraciones en la sed, su sueño está aumentado, su orina disminuida, el peso también disminuido y las disposiciones disminuidas con tendencia al estreñimiento. Y me olvidé de resaltar esto de color amarillo también. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de esta paciente? Esta paciente ha tenido una gestación y un parto, ¿correcto? Pero, ¿cuáles son las características que se han presentado a nivel ginecológico? Vamos a ver, su fecha de última regla ha sido a los 21 años posterior al parto, ¿correcto? Y del propio parto y el proceso de lactancia, ¿qué es lo que ha sucedido? El parto fue a los 21 años, o sea, hace 8 años, y la paciente tuvo una hemorragia postparto. Se menciona que la paciente tampoco pudo darle lactar a su bebé, a pesar de que haya existido el estímulo de succión, ¿correcto? Niega antecedentes patológicos quirúrgicos adicionales y desconoce antecedentes familiares. Bien, esto lo vamos a ver hasta el día de hoy. El día de mañana, con la doctora, van a analizar un poquito más lo que es el examen físico y los exámenes auxiliares que se le han pedido. Pero, hasta aquí, hasta este momento, ya tenemos cierta sintomatología que nosotros nos está dando la sugerencia de un cuadro, que es por ello que esto es el clinical endocrino. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordariz acerca de los puntos claves que nosotros vimos en nuestra sesión anterior. Correcto. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, no estamos hablando de un sistema tal cual que va a tener un orden establecido, por así decirlo, lineal, como el sistema gastrointestinal, que tienes desde la boca, todo el tracto, hasta el orificional, como el sistema respiratorio, que comienza por la nariz, vaciar los pulmones o los bronquios, los alveolos. El sistema endocrino es un sistema distinto. ¿Por qué? Porque sus componentes, tanto glándulas como órganos y como tejidos, se van a encontrar dispersos en todo nuestro cuerpo humano. Es un sistema con una gran variedad de órganos con diferentes orígenes embriológicos. Y van a secretar sustancias que nosotros las vamos a denominar hormonas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que me digan en palabras simples ¿cuál es la función que tienen las hormonas? Espero sus respuestas. ¿Qué función tienen las hormonas? Chicos, ¿están ahí? Me avisan si mi audio se va o si el video también, porque mi internet es un poco laja. Ok, por interno me dicen comunicación de señales. Perfecto, perfecto. Pero vamos a imaginar que yo soy una persona que no tiene conocimientos médicos. Soy un paciente X. Entonces, yo voy al consultorio de ustedes, del doctor Alarcón, de la doctora Dueñas, de la doctora Herrera, de la doctora Casilla y ustedes me dicen que tengo un problema hormonal. Ah, ya doctor, pero ¿qué cosa es una hormona? ¿Qué cosa va a ser en mí? Interviene el metabolismo, regulan funciones metabólicas, son mensajeros. Correcto. Me voy a quedar con la palabra que ha mencionado Brissett. ¿Por qué? Porque las hormonas en general son efectores que van a servir para que nosotros podamos regular la actividad de los tejidos, las células y los órganos de todo nuestro cuerpo humano. Las hormonas van a tener su mecanismo de comunicación que ustedes desde biología ya los han visto, cuando han visto comunicación celular, pero que hoy día vamos a repasarlo un poquito más enfocado. ¿Sí? Como también van a ver diversos tipos de hormonas de acuerdo a su conformación. Funcionalmente, nosotros, cuando hablamos de sistema endocrino, vamos a dividirlo en dos. En primer lugar, lo que corresponde a la neuroendocrinología que nos va a agrupar el ya conocido eje hipotálamo hipoficiario y también se incluye a la glándula pineal, que es otra glándula de nuestro sistema endocrino. Y segundo, vamos a tener a nuestras glándulas endocrinas. Ahora, cuando nosotros hablamos de glándulas endocrinas, varios textos las llaman también glándulas endocrinas mayores, glándulas endocrinas principales, órganos principales de función endocrina. ¿Por qué? Porque en general, todo el cuerpo humano tiene órganos con función endocrina per se. ¿Como cuáles? Vamos a ver que existe la piel, el tejido adiposo, el corazón, los pulmones, riñones, estómago, los intestinos, el hígado, que van a también tener ciertos actores. Sin embargo, cuando hablamos de glándulas endocrinas, ¿a quién nos referimos? Tenemos a esta glándulita en forma de mariposa denominada la tiroides. En la parte posterior encontramos superior e inferior hacia ambos lados nuestras paratiroides. Vamos a ver que contamos sobre los riñones las glándulas suprarrenales. Ahora también se las denomina glándulas adrenales para ya cambiar un poquito el esquema. El páncreas, que va a tener una función exocrina y una función endocrina en sus islotes en Langerhans. Y por último, tenemos a las glándulas. En el caso de la mujer, los ovarios. Y en el caso de los hombres, los testículos. Entonces, si recordamos un poco también el origen embriológico de la hipófisis, vamos a ver, ¿de qué estructuras deriva la hipófisis? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Carlos lo mencionó el día lunes. Y esta es la imagen. ¿De qué estructuras embriológicas deriva la hipófisis? Correcto. Vamos a tener que son dos partes. Uno, vamos a ver que son del ectodermo. Un ectodermo per se, que está, como bien menciona Evelyn, la bolsa de rat, que va a ser una imaginación de esta. Y la otra de él, neuro ectodermo del pencejo. Correcto. ¿Qué cosa a nosotros nos va a dar esta conformación? Que también es importantísima que se acuerden. La funcionabilidad y las características de cada porción endocrina. Vamos a apreciar nosotros al final cuál va a ser la posición hipoficiaria, que ya la vamos a repasar a continuación, y sus dos distintos componentes. Un lóbulo anterior formado por lo que era la imaginación de la bolsa de ratque y un lóbulo posterior que es la imaginación del diencéfalo de nuestro neuro ectodermo. Entonces, ya tenemos ya cuáles son las partes del hipófisis. Vamos a ver que existe la hipófisis anterior, lóbulo anterior, parte distal de la hipófisis, como se suele denominar. En la hipófisis encontramos la parte tuberal, que va a ser importante cuando hablemos de irrigación. La parte intermedia, que en el ser humano es una parte sin mucha relevancia, por así hacerlo. Y en la parte nerviosa o lóbulo posterior. ¿Correcto? Bien. Listo. Eso, lógicamente, tenemos nuestra hipófisis con malorazán, la tensión utilizada para poder ver. Y aquí vamos a diferenciar las distintas partes. Como pueden ver con la coloración, la que se encuentra más teñida a nivel zoológico es la distal, al medio de la intermedia, y con una tensión más leve, la pars nerviosa. Entonces, en la de la hipófisis, nosotros, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a ver que, historiológicamente, recordemos que la hipófisis tiene tres tipos de células. ¿Se acuerdan cuáles son? Tenemos, OK, las células cromófilas, que las podemos dividir en acidófilas y vasófilas. Vasófilas, correcto. Y, a su vez, también las células cromófugas. Perfecto. Así es. Rápidamente, para pasar esto, vamos a ver que aquellas células en malorazán teñidas de un color rojo intenso, células acidófilas, células teñidas de un color azul bien delimitado, células vasófilas. Y aquellas células como estas, que no captan ni la tensión acidófila ni la vasófila, van a ser las células cromófugas. A su vez, nosotros también vamos a encontrar pilares sinusoidales que van a irrigar esta porción de la hipófisis. Correcto. Vamos a apreciar en el lóbulo intermedio que vamos a encontrar un epitelio folicular cúbico con un coloide. Esto en el ser humano no tiene una gran funcionalidad todavía descubierta. Y, por último, el lóbulo posterior. ¿Cuál es la diferencia principal entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la hipófisis? ¿Aparte del origen embrionario? ¿Este origen embrionario qué cosa condiciona? Archivos, chicas. ¿Qué parte de la hipófisis va a secretar? Ok, correcto, Axel. Correcto. Voy a Jennifer. Perfecto. Uno almacena y otro produce hormonas. ¿Cuál es el que va a producir y también, de hecho, almacenar hormonas? ¿Qué parte? ¿La anterior o la posterior? ¿Cuál es la que produce y almacena? Correcto. La anterior. Así es. La distal. Perfecto. ¿Y cuál es la que va a almacenar hormonas? Correcto, Natalie. Perfecto. Correcto, Jennifer. Correcto, Milarito. Esto es la neurohipófisis, como podemos apreciar acá. Efectivamente. En la neurohipófisis vamos a ver a los pituituitos, que son células alargadas, vasófilas, pituituitos, porque también al hipófisis se le conoce como glándula pituitaria, no se olviden. Y vamos a apreciar también estas secreciones. ¿Cómo se denominaban? ¿Se acuerda? La neurosecreción que encontramos. Correcto, Jennifer. Correcto, Junior. Los cuerpos de Herring. Así es. ¿Y el cuerpo de Herring qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa contiene esa neurosecreción? Dos hormonas. ADH o vasopresina y la oxitocina. Así es. Listo. Repasando ahora glándula tiroides, la vamos a encontrar hacia la parte anterior, delimitada por el cartílago tiroides, el huesoioides. Vamos a ver que tiene dos lóbulos unidos por un itzmo, correctamente. Y a nivel histológico vamos a apreciarla de esta manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de la producción de hormonas tiroideas en estas estructuras, las unidades funcionales de la lándula tiroides, que van a ser los folículos tiroideos. Recordemos que dentro del folículo tiroideo, esta estructura acidófila que vamos a encontrar se va a denominar el coloide tiroideo revestido por un epitelio cúbico simple, o también llamado en este caso epitelio folicular. A su vez, vamos a apreciar entre folículo y folículo, diversos conglomerados celulares más grandes y con una tinción más leve, que corresponden a las células para foliculares. Por último, terminando esta parte del repaso, vamos a encontrar a la lándula superrenal, bilaterales, encima de los riñones, glándulas arenales, que se van a dividir en cuatro partes. O mejor dicho, en dos, la corteza, que a su vez se subdivide en tres, y la médula. ¿Cuál es la importancia de cada parte? El producto que van a secretar. Y hoy día, cuando veamos un poco el eje de el hipotálamo, hipófisis y glándula adrenal, vamos a ver justo la importancia de conocer cada parte y por qué se produce esto. ¿Por qué? Porque va a haber una zona de toda nuestra lándula adrenal que no se encuentra netamente regulada por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Tenemos aquí la corteza recubierta por un manto de tejido conjuntivo denso, la primera zona que vamos a apreciar. ¿Cuál era la zona más superior? Aunque ya creo que ya salió la imagen, sí, ya salió. Tenemos a la zona glomerular, posterior a esto, dispersas en cordones rectos y con células con forma de esponja, porque tienen contenidos de gotas lipídicas, tenemos a la zona fasciculada, efectivamente, y a los esponjiositos, que se los denomina así. Y por último, vamos a apreciar este grupo celular en cordones anastomosados, que va a corresponder a la zona reticular. Perfecto. Mientras que, hacia la médula vamos a encontrar dos tipos celulares. En primer lugar, lo que vamos a tener van a ser las células cronofines, que son neuronas postganglionares, y hacia la parte inferior podemos apreciar una célula ganglional per se. Listo. Correcto. Y hemos hecho un repaso en 10 minutos de lo que ha sido la sesión anterior. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la estructura, vamos a conocer la función. Comenzando desde el principio, acerca de lo que son las hormonas. Ahora sí, hablando en términos médicos, van a ser moléculas que su función va a ser llevar un mensaje, producidas por las células endocrinas tal cual. Recordemos que, a nivel de acción hormonal, por comunicación celular, existen varios tipos de comunicación. Autocrina, paracrina, endocrina y neuroendocrina. Cuando hablamos de una comunicación autocrina, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Chicos? Cuando hablamos de un tipo de comunicación autocrina, ¿a qué nos referimos? Correcto, como bien dice Milaros, va a ser una célula que su producto va a llegar a sus propios receptores, y ahí se va a efectuar la respuesta correspondiente. ¿Cómo es lo que aparece aquí? Vamos acá, que hay una secreción de producto y va a activar sus propios canales de receptores. Siguiente, la paracrina. ¿Qué? Lo que va a hacer va a ser que la célula, otra vez, va a liberar sus productos, pero estos van a tener acción sobre los grupos celulares, los receptores celulares adyacentes. Y la endocrina y la neuroendocrina. ¿Cuál es la diferencia principal? Cuando hablamos de una comunicación endocrina, va a ser que una célula va a liberar su producto hacia el torrente sanguíneo y éste va a llegar hacia los órganos tiana. Mientras que, en el caso de la comunicación neuroendocrina, lo que tenemos va a ser la transmisión por medio de vesículas neurosecretoras en los axones y las endritas, las terminaciones finales de nuestras células neurosecretoras tal cual. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de las endocrinas? Ya la mencionamos, van a utilizar el torrente sanguíneo para alcanzar las células diana. ¿Y los tipos de hormonas que vamos a tener? Primero, generalmente los vamos a dividir en tres tipos hormonales. En primer lugar, tenemos péptidos, polipeptidos y proteínas, que en resumen son casi todas las hormonas que se van a encontrar en el hipotálamo y la hipófisis. A su vez, las hormonas pancreáticas. Vamos a ver que existen también los derivados de los aminoácidos, principalmente relacionados con las cadenas de tirosina. En este tenemos a las hormonas de la médula adrenal, adrenalina, noradrenalina y a las hormonas tiroideas. Y por último, vamos a tener aquellas hormonas que son derivadas de los esteroides y los ácidos grasos, que son las que se van a producir en determinada zona de la corteza adrenal y las hormonas sexuales de los ovarios y los testículos. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos cuál es la conformación que van a tener las hormonas? Para que podamos nosotros entender su mecanismo de acción. ¿Qué es lo que sucede generalmente con las hormonas proteicas? Estas, por su conformación, van a tener que utilizar un receptor de membrana celular para poder ingresar. Este receptor generalmente se va a acoplar a proteínas, como vamos a ver el ejemplo, que acá se acopla a la proteína G y va a activar complejos enzimáticos. ¿Qué cosa va a generar esto? Por ejemplo, diversas cascadas de segundo mensajero para que haya acción, tanto a nivel citoplasmático, a nivel nuclear o a nivel de canales en la propia célula. Por el otro lado, si nosotros vamos a ver aquellas hormonas esteroideas, podemos apreciar que, número uno, por su conformación, van a requerir proteínas transportadoras dentro del torneo. Eso es uno. Y número dos, que van a poder ingresar tranquilamente sin un receptor celular hacia nuestra célula y van a encontrarse ya sea con receptores citoplasmáticos o receptores nucleares. Citoplasmáticos tenemos a los mineralocorticoides, al cortisol y a algunos andrógenos, mientras que receptores nucleares a los estrógenos progestágenos y a nuestras hormonas tiroideas. Ahora, existe también otro mecanismo de hormonas esteroideas que van a contar con ciertos receptores de membranas. Estos pueden ser utilizados, en algunos casos, por ciertos estrógenos con sus receptores de membrana que van a encontrar, a su vez, elaborando una cascada del segundo mensajero. Sea como sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a causar? Alteraciones en el arreglo mensajero y se va a producir la respuesta efectora que nosotros estamos buscando. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar acerca del mecanismo de acción, también tenemos que ver cuál va a ser el tipo de regulación hormonal que va a existir. Y podemos apreciar que las hormonas tienen dos tipos de feedback. Uno, que es el denominado feedback negativo, y otro que es el feedback positivo. ¿Cómo se puede explicar esto de una manera más rápida? Vamos a apreciar que va a existir un estímulo. Bueno, por ejemplo, estamos en exámenes, estamos en finales, ¿y qué es lo que va a pasar? Te estresas. Estás estresado. No puedes dormir, estás ansioso, estás sudando, entre otras cosas. Perfecto. ¿Qué es lo que ese estrés va a desencadenar? ¿Alguien se acuerda de lo que mencionó Carlos en la sesión pasada? ¿Qué hormona se suele liberar cuando existen grandes cantidades de estrés? Correcto, Marcelo. Correcto, Níaz. Correcto, Aileen. Correcto, Bicet. Va a haber liberación de cortisol. Perfecto. Pero, ¿este estímulo cómo es que va a pasar? En primer lugar, vamos a tener una hormona a nivel hipoficiario, luego otra a nivel, perdón, a nivel hipotalámico, luego otra a nivel hipoficiario, y luego la acción en la glándula del órgano de Antiana, que en este caso sería la suprarrenal. Ahora, una vez que se ha producido la respuesta, ¿qué es lo que va a suceder cuando existe un feedback negativo? Por ejemplo, el estímulo va a disminuir, va a desaparecer. Entonces, cuando disminuye el estímulo por el feedback que va a existir, y eso lo vamos a ver en retroalimentación de los otros ejes, va a terminar naturalmente nuestro ciclo de respuesta. Correcto. ¿Cuál va a ser la diferencia que va a existir con el feedback positivo? En el feedback positivo, lo que nosotros vamos a apreciar va a ver que, otra vez, va a existir un estímulo inicial. Perfecto. Correcto. Y también ese estímulo va a poder generar una respuesta. Pero, ¿cuál es la diferencia apreciable? En este caso, la respuesta va a condicionar, no que el estímulo disminuya, sino que el estímulo vuelva a aumentar. Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo que se suele ver, y que algunos de ustedes quizás ya han visto, de feedback positivo? El ejemplo más clásico que existe. Correcto. Correcto. Perfecto. Perfecto, Eli. Perfecto, Hace. Perfecto, Carlos. Vamos a tener a la oxitocina. ¿Qué cosa es lo que va a hacer la oxitocina? ¿Cuál es la función que va a tener? Va a estimular las contracciones, pero ¿cómo? En el músculo lisobuterino. Perfecto. Así es, efectivamente. Entonces, en el parto vamos a encontrar liberación de oxitocina, tal cual, generando las contracciones uterinas. Pero, esta oxitocina que se libere, va a hacer que se siga liberando, y se siga liberando, y se siga liberando. Entonces, ¿cómo es que se detiene la secreción, mejor dicho, de oxitocina? Un factor externo. En el caso del trabajo de parto, ¿cuál sería el factor externo que iría ya? Ya, ya no más oxitocina. Correcto. Así es, perfecto. La culminación del propio parto. Así es. Listo, chicos. Entonces, una vez habiendo revisado eso, vamos ahora sí a ver un poco más sobre el eje hipotálemo hipoficiario. Primero, vamos a recordar que el hipotálemo es una región de nuestro sistema nervioso central que, uno, va a formar parte del diencéfalo. Y, como indica su nombre, se va a encontrar debajo del tálemo. Correcto. Entonces, el hipotálemo va a tener relación con diversas estructuras a lo largo del sistema nervioso central. El quiasma óptico, los cuerpos familiares, que lo vamos a observar también a posterior. Entonces, repasando un poco acerca de la circulación que nosotros podemos apreciar a nivel hipotálemo hipoficiario. Vamos a ver que tenemos diversos núcleos hipotálemo hipofisiotrópicos. Estos núcleos hipotálemo hipofisiotrópicos, ¿de qué se van a encargar? Principalmente de liberar productos hacia la hipófisis. Tenemos aquí el ejemplo también característico del núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que se colocan aparte por una razón en especial. Ahora, si recordamos un poquito acerca de la irrigación, vamos a ver que, en primer lugar, vamos a tener a la arteria hipofisiaria superior y a la arteria hipofisiaria inferior. Ambas son ramas de la arteria carótida interna. Correcto. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los núcleos hipotálemo hipofisiotrópicos normales, que se van a encontrar en esta zona, y los otros núcleos, el paraventricular y el supraóptico? El paraventricular y el supraóptico van a venir hacia el infundíbulo, una porción de la hipófisis posterior, y van a llegar hacia la hipófisis posterior propiamente dicha. Entonces, acá recordando lo que dijimos hace un momento, en la hipófisis posterior no se van a producir, no se van a secretar hormonas, se van a almacenar aquellas hormonas que sean derivadas de ambos núcleos. Correcto. A diferencia de la de los otros núcleos hipotálemo hipofisiotrópicos, que son los que van a estar en contacto con diversos plexos. En primer lugar, vamos a ver que se va a formar un plexo capilar en la parte superior de nuestro infundíbulo adyacente al tallo de nuestra adenipófisis. Esto va a generar que, por medio del sistema porta hipotálemo hipofisiario, los productos secretados tengan una comunicación hacia la zona anterior, nuestra adeno hipófisis. Llegando así a cada una de nuestras células, las acidófilas, las vasófilas, las cromófobas. Correcto. Tenemos aquí, de nuevo, plexo capilar primario, que va a ser la primera unión, la primera función, y después el capilar secundario en la adeno hipófisis o parte distal. Se suele mencionar ahora en algunos textos que existe el plexo capilar terciario que debe estar involucrado netamente con la secreción de los productos de los núcleos paraventricular y el núcleo supraóptico por parte de la neurohipófisis. Correcto. Estos productos de secreción, tanto del adeno como de la neuro, son los que se van a liberar al torrente sanguíneo para poder generar la acción sobre sus órganos diana. Ahora, en hipófisis ya hemos visto, tenemos dos partes, adeno y neuro. En hipófisis, su parte tuberal, el tubo y la parte distal. Lo que vamos a analizar hoy día va a ser principalmente la asociación de todos estos ejes. Del eje de la hormona de crecimiento, la prolactina, las gonadotropinas, la hormona estimulante de la tiroides y de la hormona adrenocórtico tropa. Bien. Este cuadrito, chicos, siempre lo utilizo y recuérdenlo por toda la vida porque es uno de los cuadros que más le va a servir para que ustedes puedan analizar lo que vendría a ser tanto el eje que va a existir entre el hipotálamo, la hipófisis y las estructuras o órganos diana. Vamos a apreciar que tenemos diversas hormonas hipotalámicas en conformación que van a dar lugar a la secreción de estas hormonas hipofisiarias y por último hacia su órgano de acción. En el lóbulo anterior o la adenohipófisis que es lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Lo de las tinciones es algo adicional, es algo que es bueno saberlo siempre de cultura general, sin embargo, al momento de la práctica no es algo que no vamos a utilizar al 100%. Entonces, vamos a comenzar con el eje de nuestra hormona de crecimiento o también llamada somatotropinas. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hormona de crecimiento, vamos a apreciar que va a existir diversos estímulos que van a ser que ésta efectivamente pueda tener sus funciones. Vamos a ver que fisiológicamente qué cosa va a estimular que se produzca hormona de crecimiento. El sueño, el ejercicio, el estrés y nosotros vamos a encontrar que se encuentra como la hormona mediadora a nivel hipoficiario, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta GH, RH, todo en mayúscula, ¿dónde va a tener acción? Va a tener acción sobre las células acidófilas hipoficiarias para que se nivele la hormona de crecimiento, que es una hormona compuesta por 191, algunos textos dicen hasta 195 aminoácidos. Efectivamente. Entonces, la GH se va a liberar al torrente sanguíneo como ya hemos visto anteriormente en la explicación de circulación y hacia dónde va a llegar. Principalmente, la GH va a llegar hacia el hígado y va a tener una función en los hepatocitos. ¿Y qué cosa se va a producir en este? Una sustancia denominada factor de crecimiento similar a la insulina número uno. Correcto. Entonces, la hormona de crecimiento tal cual, por su vía de mayor acción, no tiene una incidencia en un órgano de Ana per se. Hay otra vía que se encuentra mediada por la señal de comunicación Jack-Statt que también va a actuar al final en este órgano que son los cartillos de los huesos largos pero no es la más utilizada. La que más se va a hacer va a ser por el IGF-1. Correcto. Entonces, como resultado, ¿qué cosa nosotros vamos a tener? Vamos a tener que el hormona de crecimiento como indica su nombre va a estimular el crecimiento de los huesos largos y también de las partes blandas con funciones per se que es la que podemos observar. estimular la actividad de los osteoblastos y los condrocitos en crecimiento lineal. Ahora, a su vez, no solamente va a estimular que estos crezcan, que estos desarrollen, sino también que el calcio a nivel de los huesos se vaya a retener haciendo así que el proceso de osificación, la mineralización ósea se incremente. Es por ello que cuando vamos creciendo los cartílagos epifisiarios se van cerrando tal cual. número tres, a su vez, mientras vamos creciendo a nivel de los huesos, ¿qué cosa también tiene que incrementar? Va a incrementar la masa muscular. La hormona de crecimiento va a tener una acción en los sarcómeros generando que estos tengan una hiperplasia para que el desarrollo de los huesos vaya de acuerdo con el desarrollo de los músculos. por otro lado, la hormona de crecimiento es una hormona que va a producir lipólisis. Es por ello perdón chicos, es por ello que cuando nosotros vemos que una persona está creciendo por la pubertad entre los 12, 13, 14 años, antes se suele decir ha dado el estirón, ha crecido y entre comillas ha bajado de peso, pero teóricamente eso no se ha dado de esa forma. Es que la persona ha tenido el crecimiento lineal, se ha producido cierta liberación de ácidos grasos, sin embargo, el peso se va a mantener todavía en una constante hasta que llegue cierta edad. Número dos, funciones adicionales de la hormona de crecimiento va a aumentar cierta ciencia de proteínas y va a tener cierto rol en la alteración del metabolismo de los carbohidratos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros lo veamos en exceso, vamos a ver que puede existir una disminución en el uso de la glucosa que va a impedir que se capte la glucosa por las células. Entonces, el exceso de hormona de crecimiento, ¿qué cosa puede producir a largo plazo? Resistencia a la insulina. Puede también generar estados diabéticos. Número dos, siguiente hormona. Vamos a apreciar ahora lo que son las lactotropas, la hormona de la prolactina. ¿Cuál es una de las características interesantes de la lactotropina o de las lactotropas? En primer lugar, que este eje en general no se va a encontrar estimulado, sino se encuentra principalmente inhibido. ¿Por quién? ¿Quién va a ser su inhibidor principal? La dopamina. Así es. Correcto, chicos. Perfecto. Ahora, van a ver también otras hormonas como la hormona estimulante, perdón, la hormona liberadora de tinotropinas o también se dice que está existiendo, se está buscando la existencia de una hormona liberadora de prolactina, pero que todavía no se encuentra la molécula per se que puede existir, pero que efectivamente son las que cuando disminuya esta, estas van a entrar en acción hacia las células acidófilas también para que se pueda generar la prolactina. ¿Cuál va a ser la función principal de la prolactina? Lo que nosotros vamos a ver va a ser que va a estimular dos fases del proceso de lactancia, la lactogénesis y la galactopoiesis, la producción de leche materna y que ésta pueda salir cuando se esté dando la fase de lactancia. Correcto. Ahora, otra función de la prolactina que se encuentra también discutida y se ve también que es por un eje de autorregulación del feedback que va a existir es que va a alterar la secreción de las gonadotropinas. Correcto. Generalmente, cuando nosotros vamos a ver una hiperprolactinemia, o sea, una secreción elevada de prolactina, eso a futuro en los seres humanos ¿qué cosa puede causar? Un hipogonadismo. También lo que vamos a conversar cuando hablemos un poquito más acerca de la FSH y la LH. En las mujeres, ¿cómo es que se va a dar esto? La prolactina lo que va a hacer va a ser que se acorte la fase luteínica del ciclo menstrual y posteriormente genera anubulación, oligomenorrea y amenorrea. En el caso de los varones, la presencia prolactina es un poco más preocupante. ¿Por qué? Porque los niveles elevados lo que van a hacer va a ser alterar el eje hipotálamo buficiario gonadal. Va a disminuir la síntesis de testosterona y la síntesis de gonadotrofines. Se va a dar una alteración en la secreción intermitente. Por consiguiente, se disminuye la FSH y la LH en el varón. ¿Qué es lo que va a pasar? Aparte que no hay testosterona, va a disminuir la espermatogénesis. En el caso de ahora el eje de nuestras hormonas tiroideas, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Tenemos en primer lugar que la hormona tiroidea va a estar mediada por distintos estímulos. ¿Cuáles van a ser? Va a ser un estímulo lineal, un estímulo que se puede presentar en ciertos momentos del día, tiene una secreción pulsátil casi similar a la hormona a la GNRH, correcto, y su mediadora va a ser la TRH, hormona liberadora de tirotropinas. ¿Esta en qué va a tener acción? En las células vasófilas hipofisiarias. Ahora, lo que se va a secretar que van a ser la hormona estimulante de la tiroides no va a tener una acción directa tal cual, como se podría imaginar, sino que lo que la TCH va a hacer es estimular la producción de nuestras hormonas tiroideas, la T3 y la T4, mediante un proceso que nosotros vamos a observar a continuación. Correcto. Ahora, en general, ¿cuáles van a ser las funciones que nosotros vamos a ver de nuestras hormonas tiroideas? Estas van a incrementar el metabolismo del cuerpo humano, el metabolismo basal, el metabolismo de los lípidos, carbohidratos, ácidos grasos, las proteínas. ¿Correcto? A su vez, incrementar la frecuencia, el gasto cardíaco y la respiración y también va a hacer control en el centro respiratorio. Va a ser un mediador importante en aquellas situaciones de hipoxia tisular que se puedan presentar. A su vez, el incremento de hormonas tiroideas va a generar calor tisular en la mayoría de tejidos, excepto en cuáles, en el cerebro, hipófisis, riñones y en las gónadas. A su vez, por último, observamos que la TCH y las hormonas tiroideas en general van a poder incrementar la secreción de otras hormonas hipofisiarias. Tienen cierto rol en la producción tanto de GH como también ya pudimos observar anteriormente de prolactina. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la producción y la síntesis de las hormonas tiroideas, tenemos que tener siempre tres cosas en consideración. ¿Alguno de ustedes saben cuál es? ¿Qué cosa tiene que haber en el cuerpo humano para que se produzcan hormonas tiroideas? Muy bien, correcto Evelyn, correcto Neves, correcto Jennifer. Efectivamente, tenemos que tener yodo. Y el yodo generalmente lo vamos a obtener en nuestra dieta del día a día. Lo que se recomienda como cantidad de ingesta de yodo diario es entre 100 a 200 microgramos. Ojo, no miligramos, no gramos. Entre 100 a 200 microgramos. Hay textos que le ponen 150 por ser el término medio tal cual. Listo. De este yodo que nosotros ingerimos, la mayor parte entre un 85 al 90 por ciento nosotros lo vamos a excretar. Sin embargo, ¿qué es lo que va a suceder? El yodo en general Sí, ahorita regreso a eso, Carlos, no te preocupes. El yodo en general lo que va a hacer es recircular por nuestro cuerpo humano. Es por ello que cuando existe deficiencia de hormonas tiroideas suele demorar cierto tiempo en la presentación del cuadro clínico. Tanto por si es que no es por ingesta de yodo o también si es que es por otro tipo de factores. Correcto. Entonces, número uno, tenemos que el yodo lo vamos a encontrar y lo vamos a ingerir. Número dos, ¿qué otra cosa tiene que existir para que se pueda producir hormonas tiroideas? Ok, está mencionando el sodio, el cloruro de sodio, la sal. A ver, ¿cuál es la parte interesante de la sal? Al menos en... Ok, listo, perfecto, perfecto, Aveline y Jennifer ya lo acaban de mencionar. Pero antes de seguir, ¿cuál es la parte importar el rol que cumple la sal en la ingesta de yodo en el costero humano? Correcto, Eveline, efectivamente. Y es por ello que no sé si ustedes sabían, pero hace algunos ya 50, 60 años, en el Perú existía una condición, principalmente en las zonas rurales, que se denominaba el bocio endémico. Así es, así es, así es, chicas. ¿Por qué? Porque aquellas personas no consumían yodo adituadamente y la sal que se consumía era generalmente la sal de piedra, la sal chancada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el programa que el gobierno hizo? No, se tienen que implementar que se pueda brindar sal yodada a todas las comunidades de nuestro país. Efectivamente, efectivamente, como Marcelo menciona. Y esto ha generado que esta enfermedad prácticamente en nuestro país se encuentre erradicada. Así es, perfecto. Bien, ahora, tanto Eveline como Jennifer mencionaron el segundo componente importante, que es la tirolobulina. ¿Qué cosa es la tirolobulina? Que la podemos apreciar en este gráfico. no, la tirolobulina no es T3. Y ya, ya, ok, ok, vamos por ahí, ok, de ahí va a salir. ¿Pero qué cosa contiene la tirolobulina para que se produzca T3 y T4? ¿De qué va a estar formada? Correcto, es una glucoproteína que la tiroides la va a sintetizar en su retículo endoplasmático rugoso, correctamente, pero, que va a contener radicales de tirocina, efectivamente. Así es, entonces, ¿para qué nos va a servir esta tirolobulina? para que cuando ingrese a nuestro coloide tiroideo se pueda producir el proceso de acoplamiento, tanto del yodo con los radicales tirocinos. Perfecto, entonces tenemos el yodo y la tirolobulina. Por último, ¿qué otro componente necesitamos? Tenemos el yodo que está ingresando, la tirolobulina, pero, les doy una pista, este yodo ingresa como yodo al organismo o como qué? Correcto, correcto, va a ingresar como ión yoduro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Como dice Brisset, efectivamente, se va a oxidar y para que se oxide, ¿qué encima tiene que encontrarse? La peroxidasa tiroidea. Perfecto, perfecto chicos, así es. Entonces, tenemos nuestros tres componentes esenciales, el yodo por ingesta, la tirolobulina por formación en el retículo endoplasmático rugoso de residuos tirosilos y la peroxidasa tiroidea que va a catalizar la reacción de transformación entre yoduro a yodo, su oxidación. Listo, ahora sí podemos hablar de todo el proceso. Número uno, vamos a ver que el ión yoduro se va a encontrar en torre de sanguíneo y va a ser captado por un simportador, el simport de sodio yoduro, ¿qué va a hacer que éste pueda ingresar a la célula? A su vez, como ya hemos dicho, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿qué cosa se va a producir? La tirolobulina. Perfecto, así es, la vamos a encontrar ahí. Y esta tirolobulina va a salir hacia nuestro colodiotiroideo mediante un proceso de exocitosis. Ojo, no confundan exo con endocitosis, por ahí por el post-test es después una trampa. La tirolobulina va a llegar por un proceso de exocitosis al colodiotiroideo y se va a encontrar esperando a el yodo que pueda llegar. Nuestro yodo, ahora sí, como ya hemos dicho, se va a oxidar, perdón, nuestro yoduro se va a oxidar a yodo con la reacción catalizada por la TPO y va a ingresar hacia el coloide. ¿Cómo va a ingresar? Con un transportador yoduro-cloruro. Perfecto. Tenemos acá los átomos de yodo que ya se encuentran dentro del colodiotiroideo. Tenemos aquí la tirolobulina que se va a encontrar también en el coloide y se va a dar un proceso de organificación y acoplamiento. ¿Qué es lo que vamos a observar? Tenemos una molécula de yodo más una tirosina que nos va a dar un residuo tirosino de la tirolobulina. La monoyodotirocina. Una monoyodotirocina más una molécula de yodo nos va a dar la diodotirocina. Y acá teniendo la monoyodo y la diodo es donde se van a comenzar a formar ahora sí nuestras hormonas. Monoyodo más diodo T3 o triodotiroinina y diodo más diodo T4 o tirocina. Correcto. No tirocina con S tirocina con X. Perfecto. Y ya tenemos ahora sí que se han formado nuestras dos hormonas tiroideas principales. Entonces yo les pregunto ¿cuál es la hormona metabólicamente activa de las hormonas tiroideas? ¿La T3 o la T4? Correcto. Efectivamente Evelyn efectivamente efectivamente Jennifer efectivamente chicos muy bien así es la T3 pero así es como mencioné Evelyn la que vamos a encontrar más abundante en nuestro organismo va a ser la T4 entonces la T4 cuando llegue hacia los órganos de Ana ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar por un proceso de desyotación se va a separar una monoyodo y se va a quedar la T3 para que pueda ingresar listo entonces tenemos que en el coloide vamos a almacenar nuestras T3 nuestra T4 se encontrará ahí toda tranquila hasta que comienza la acción llega el estímulo de la TSH como hemos visto anteriormente y esta ¿qué cosa va a hacer? va a ser que la T3 y la T4 regresen hacia las células foliculares pero todavía unidas a su tirolobulina no se han separado y por un proceso de endocitosis para que la tirolobulina salga exocitosis para que la tirolobulina yodada ingrese endocitosis perfecto ahora ¿qué es lo que va a suceder? nosotros en nuestra célula folicular vamos a ver que se va a dar un proceso de proteólisis por medio de enzimas esto se va a degradar y va a quedar nuestra tirolobulina libre y nuestra T3 y nuestra T4 libres así es esta T3 y T4 salen de nuestro folículo tiroideo y se pueden unir a proteínas transportadoras vamos a ver que pueden existir dos la globulina fijadora de tiroxina que generalmente une a las T4 y la transtirenina que generalmente se une a las T3 pero en el torrente sanguíneo nosotros vamos a encontrar los dos tipos tanto la T4 con su proteína transportadora como la T4 libre o sea sin transportador es por ello que ustedes cuando ven a los exámenes de hormonas de perfil tiroideo van a ver que el perfil tiene TSH T3 libre T3 T4 libre T4 esas hormonas viajan por el torrente sanguíneo y van a llegar hacia el órgano de Ana ahora qué cosa es lo que va a suceder lo que va a suceder perdón en el órgano de Ana recordemos que la hormona tiroidea como tal va a tener un receptor nuclear entonces va a ingresar llega citoplasma llega al núcleo y ahí va a activar al ARN mensajero produciendo así los efectos que ya hemos mencionado anteriormente lo que dije Carlos después de que las hormonas tiroideas suelen generar calor es que hay ciertos órganos en los cuales no existe producción de calor que son principalmente los órganos vitales cerebro riñón corazón y posterior a eso mencioné que la hormona tiroidea también tiene un rol en la producción de otras hormonas en sí el eje hipotálamo proficiero tiroideo vamos a apreciar que la TRH también es un estimulante para que se produzca hormona de crecimiento como también nosotros ya vimos para que se produzca prolactina ¿sí? listo chicos ¿ha quedado claro esta parte de la explicación? gracias Axel gracias Jennifer gracias Evelyn perfecto 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 chicos listo ah ok Carlos van a ver dos tipos que están aquí la globulina fijadora de tiroxina o la transtiretina la fijadora de tiroxina es principal para la T4 pero también se pueden acoplar T3 y la transtiretina es principalmente para T3 pero también a veces se puede acoplar T4 listo chicos ¿alguna duda adicional de esta parte? todo claro ok perfecto continuamos entonces bien vamos a pasar ahora a hablar acerca de nuestras gonadotropinas ahora en las gonadotropinas nosotros vamos a ver que existen dos tipos de condiciones tanto si es que es genotípicamente hablando varón genotípicamente hablando mujer porque va a tener acciones distintas de acuerdo a las gonadas que se presenten ya sea o testículos o ovarios correcto ¿cómo se va a ver el eje gonadotrópico? vamos a ver que quien va a iniciar todo es la hormona estimula la hormona liberadora perdón de gonadotropinas G N minúscula RH perfecto a nivel hipotalámico esta a nivel hipoficiario en las células vasófilas ¿qué es lo que va a hacer? va a estimular la producción de hormona polículo estimulante FSH y de hormona luteinizante ahora ¿cuál va a ser la acción que estas van a tener? vamos a comenzar con la FSH en la mujer la FSH lo que va a hacer va a ser actuar sobre las células foliculares del ovario incluso también por esos nombres hormona folículo estimulante ¿y qué cosa va a hacer? va a estimular la maduración de los folículos desde folículo primordial primario secundario terciario antral hasta folículo bueno hasta ahí nos quedamos hasta ahí correcto ¿cuál va a ser otra función que va a tener la FSH pero por el lado del hombre en los testículos la FSH va a estimular per se las células de Sertoli y muchas veces también se preguntan Andrés pero ¿por qué se llama folículo estimulante estimula la célula de Sertoli? lo que sucede es que anteriormente lo que se encontró es a la FSH y a la LH en la mujer y ahí sus nombres entonces cuando se hizo la suposición y se trató de buscar ok si existe la mujer tiene que existir también para el hombre pero se descubrió que sus órganos de acción son distintos sin embargo como el nombre ya existía se quedó así FSH y LH tanto para ambos aunque ahora también se utiliza un nuevo término para la LH en el varón que ahorita lo vamos a mencionar listo en el caso del varón ¿qué cosa va a estimular? las células de Sertoli que son células que nosotros vamos a encontrar dentro de los túbulos seminíferos y ¿para qué nos va a servir esta célula de Sertoli? y para que me entienda mejor acá lo voy a dibujar un poquito listo tenemos acá uy perdón chicos se ve que estoy ¿se ve que estoy dibujando o no se ve? porque yo no lo veo a ver a ver un segundo vamos a utilizar el señal de Zoom ¿se ve? creo que no rayos a ver ok ok no hay problema no hay problema no no Evelyn no está en color blanco creo que no creo que no voy a revisar de nuevo a ver no ahora es extraño que no está detectando ahorita el el esto ya chicos no hay problema no importa ah ya ahora sí listo correcto entonces tenemos acá ah ya me di cuenta no está detectando mi lápiz ya ok bueno voy a tener que dibujar a la mala con con el mouse perdón chicos con el mouse hice un desastre dibujando pero imaginemos que eso es un tubulo seminífero correcto entonces en el tubulo seminífero nosotros ¿qué cosa vamos a encontrar? vamos a tener aquí en primer lugar adyacentes a su lámina basal las espermatogonias así es correcto perfecto listo lo que nosotros vamos a ver que las células de Sertoli van a ser es número uno son células que su núcleo va a ser triangular usualmente en microscopio no se observa las proyecciones citoplasmáticas que esas van a tener pero existen ¿y qué cosa es lo que van a hacer? las células de Sertoli van a delimitar en los testículos dos compartimientos un compartimiento extra lumial y un compartimiento intralumial ¿por qué intralumial y extralumial? por la luz del tubulo que va a existir imaginemos que es esta en el compartimiento extralumial el exterior vamos a encontrar solamente a las espermatogonias mientras que en el compartimiento intralumial vamos a encontrar al resto de la serie germinativa de el varón en este caso sería espermatocito primario el secundario vamos a dibujarlo de esta manera y la espermate correcto entonces función principal es la célula de Sertoli regulación de la espermatogénesis va a ver como estas de aquí devolucionan a estas y continúa su proceso de diferenciación y maduración celular hasta convertirse en espermatozoides correcto ¿cuáles van a ser funciones adicionales que van a cumplir? estas células de Sertoli también van a ser una barrera para que pueda impedir el paso de macromoléculas como también que se mantenga una adecuada vascularización que tampoco ingrese sangre al contenido intralumial correcto en el caso de la LH para la mujer hormona luteinizante ¿qué cosa va a estimular? vamos a encontrar que se va a encontrar en el pico de la ovulación correcto entonces va a estimular que el folículo secundial pero no el folículo terciario folículo antral cambie madure a un folículo maduro vale la redundancia o de graf y que se expulse este folículo para el proceso de fecundación como a su vez cuando el folículo se va a expulsar las células de la teca interna y la teca externa que van a tener el folículo maduro de graf se van a reorganizar y esta reorganización ¿qué cosa es lo que nos va a formar? el cuerpo lúteo o también denominado cuerpo amarillo ¿qué función va a cumplir el cuerpo lúteo? ¿qué cosa va a secretar? Carlos dice prolactina ¿están de acuerdo con Carlos? ¿qué cosa secreta el cuerpo lúteo? comienza con P pero no es prolactina es correcto milagros progesterona así es así es no te preocupes no te preocupes suele pasar suele pasar va a secretar progesterona efectivamente y esta ¿qué funciones va a tener? va a tener la función de mantener el endometrio en su fase secretora recordemos que en todo el ciclo menstrual van a existir diversas fases vamos a tener este es el endometrio después de la menstruación va a existir una fase que es la fase proliferativa donde se va a volver a formar la estructura endometrial vamos a ver aquí también algunas glándulas que tienen productos de secreción que son alargadas en este caso se sigue formando la fase proliferativa y cuando va a llegar el periodo de ovulación esta fase cambia a una fase secretora ¿para qué? para que este endometrio se pueda adaptar acá las glándulas cambian de forma se vuelven más tortuosas para que se pueda adaptar para el proceso de posible fecundación y por consiguiente la implantación del futuro feto ingeniero correcto entonces para eso nos va a servir la progesterona que va a secretar el cuerpo lúteo cuya función la va a cumplir aproximadamente hasta la octava semana cuando de ahí va a ser reemplazada por la placenta si es que no hay fecundación como en la mayoría de casos este endometrio ingresa a una fase isquémica y pasa lo que ya todos conocemos que sucede la menstruación donde toda esta arquitectura se va a perder y otra vez comienza a todo esto efectivamente correcto en el caso del hombre la LH donde va a actuar va a actuar en las células de Leirig si las células de Sertoli se encontraban dentro de los tubulos seminíferos las células de Leirig se van a encontrar hacia la parte exterior correcto ahora para el hombre como ya hemos mencionado la hormona luteinizante ahora tiene otro nombre también se le suele horminar I-C-S-H ¿por qué? hormona estimulante de las células intersticiales porque las células de Leirig se encuentran en el intersticio de los tubulos seminíferos ¿cuál va a ser la función que van a tener las células de Leirig que cosa van a producir? ¿qué cosa van a producir? ¿qué cosa van a producir? correcto efectivamente andrógenos como la testosterona en primer lugar y la androendición perfecto y listo se acabó por la zona otro por último intentamos alargar un poquito vamos a hablar acerca de las hormonas corticotropas ¿cuál es una de las características interesantes del eje de la ACTH? lo que vamos a apreciar va a ser que nosotros vamos a tener en primer lugar a la hormona liberadora de corticotropinas la Sertoli se van a secretar gracias Carlos me olvidé de mencionar hasta hace un momento así es la Sertoli y las células foliculares ováricas ambas van a secretar dos productos la Actidina y la Inidina el rol de la Actidina dentro del eje hipotálamo hipofisiario gonadal ¿cuál va a ser? va a generar un rol estimulante o sea para que se sigan produciendo más FSH y más LH el rol de la Inidina por lo contrario ¿cuál va a ser? una vez que se encuentra en altas cantidades va a enviar una señal de feedback negativo para que ya no se produzca GNRH y que tampoco se produzca FSH y LH por proceso de retroalimentación sí gracias gracias Carlos por mencionar justamente esa parte ok entonces por último tenemos a las hormonas corticotropas y corriendo así hace un momento en el eje hipotálamo hipofisiario glándula adrenal hay una característica especial que lo que nosotros vamos a observar es que tenemos la hormona liberadora de corticotrofinos la CRH que se estimula por estrés baja concentración de cortisol cérico y también tiene relación en la estimulación por la antihirética la vasopresina que es lo que nosotros vamos a observar esta CRH ¿dónde va a actuar? en las células hipofisiarias pero no va a actuar generando netamente la hormona que nosotros como la CTH sino actúa sobre un polipeptido de mayor tamaño ¿alguien recuerda cómo se llama este polipeptido? que tiene un nombre medio medio especial voy a poner las siglas P O M ¡uy bien! ¡perfecto! la propia melano cortina así es efectivamente en la propia melano cortina nosotros vamos a encontrar diversas cadenas vamos a tener una cadena energética libre una cadena de MSH que ahí nos va a dar la alfa MSH y la beta MSH y aquí la cadena propiamente dicha de la ACTH que va a ser al final nuestra hormona adreno córtico tropa per se listo listo esta ACTH con nosotros ¿qué cosa va a hacer? va a tener una acción sobre la glándula superrenal pero recordemos que la superrenal va a tener dos partes tiene su corteza y tiene su médula y la corteza va a estar formada por tres zonas ¿cuáles serán? en orden correcto primero en mi lado encontramos la zona glomerular después encontramos ¿qué zona? fasciculada perfecto y al último la reticular vamos a ponerlos aquí glomerular fasciculada y reticular listo ahora en la zona glomerular ¿qué cosa se va a producir? Carlos lo mencionó el otro día ¿qué cosa se produce en la zona glomerular? correcto correcto mineralos mineralocorticoides principalmente ¿cuál? ¿cuál es el mineralocorticoide por excelencia? correcto tenemos aquí a la aldosterona como vamos a apreciar perfecto esta zona la zona glomerular de la corteza suprarrenal ¿por quién se va a encontrar regulado? ¿se va a encontrar regulado por el eje hipotálamo hipófisis arenal? ¿quién va a regular esta zona? tenemos otro eje correcto bueno Jennifer se ha soplado por la imagen tenemos el eje renina angiotensina aldosterona entonces cuando nosotros veamos una insuficiencia suprarrenal vamos a apreciar que de acuerdo al tipo que es lo que vamos a ver después van a haber ciertas características a nivel de la producción de aldosterona que una va a tener y que la otra no va a tener por el otro lado ahora sí tenemos a la zona fasciculada y la zona reticular que son las que van a producir tanto corticoesteroide glucocorticoides y androcorticoides glucocorticoides principalmente cortisol androcorticoides vamos a tener efectivamente estrógenos progestágenos y andrógenos recordemos que las hormonas de nuestra glándula suprarrenal son hormonas derivadas del colesterol entonces por lo tanto su precursor primario va a ser este y van a pasar por un proceso de estetiroidogénesis que es un proceso bioquímico mucho más complejo que el proceso de la formación de la anotiroides que es algo que no compete tanto albés y revivió el día de hoy pero que al final de cuentas nos va a dar justamente los productos que hemos mencionado los tres grupos principales el grupo de los mineralos el grupo de los gluco y el grupo de los androcorticoides tal cual ahora si nosotros ahora nos enfocamos en el cortisol porque el grupo de los andrógenos y el grupo de los estrógenos progestágenos ya lo hablamos hace un momento si nos enfocamos en el cortisol ¿cuáles van a ser las funciones que van a tener los glucocorticoides? primero ¿cuál era el mecanismo de acción que estos tenían? ¿cómo ingresaban? si son esteroideos ¿cómo van a ingresar a la célula subjetiva? ¿dónde van a ser sus receptores en la membrana en el citoplasma? correcto van a tener receptores citoplasmáticos o también receptores nucleares pero principalmente citoplasmáticos Carlos principalmente citoplasmáticos entonces lo que nosotros vamos a apreciar va a ser que estos van a ingresar a sus receptores específicos y ahí otra vez van a activar la transcripción del AR mensajero síntesis de proteínas y las respuestas que se pueden generar entonces la función principal de los glucocorticoides ¿cuál va a ser? la más conocida van a estimular va a estimular mejor dicho la gluconeogénesis en el hígado ¿qué cosa es gluconeogénesis? chicos la mayoría de ustedes creo que ya han llevado yo aquí para los que no no se preocupen ok la formación de glucosa pero hay un pero ahí viene exacto Ariana exactamente es la formación de glucosa a partir de precursores que no sean glúceos ¿como cuáles? aminoácidos lactato perfecto entre otros ¿y dónde se va a dar principalmente? en el hígado número 2 el cortisol o los glucocorticoides principalmente ¿qué cosa también van a hacer? inhibir la captación periférica de glucosa tanto en el músculo y en el tejido adiposo entonces vamos a observar que estos van a hacer que también se muevan las proteínas de los tejidos va a aumentar la liberación de aminoácidos en nuestro torrente sanguíneo y quizás suena un poquito un poquito extraño porque también aumenta la lipólisis y liberación de los ácidos grasos y muchos se preguntan pero Andrés ¿qué cosa sucede cuando hay un incremento de glucocorticoides? o un incremento de corticoides ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué? mi lado menciona que hay inflamación ya algo un poquito más avanzado chicos que hay un oficio y fisopata ¿cómo se llama cuando hay un exceso de glucocorticoides? chicos ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? a ver a ver ya eso lo vamos a conversar eso lo vamos a conversar después eso también tiene cierta relación así es ya listo 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 perfecto así es luego vamos a tener lo que se va a producir el Cushing efectivamente entonces una manifestación clínica del Cushing ¿cuál va a ser? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a ver el paciente con Cushing? es un paciente que va a tener una fascia la cara de luna estriagulacias y también obesidad central que se va a dar un depósito de grasa al centro del cuerpo exactamente como dice la licentrípeta pero lo que nosotros estamos diciendo pero si aumenta la lipólisis ¿por qué sea esto? es una respuesta que es media paradójica y que no se ha explicado totalmente a cabalidad pero tenemos dos hipótesis el aumento de cortisol ¿qué cosa va a ocasionar? también va a tener cierto rol en la autorregulación de la sensación de hambre entonces va a aumentar el apetito la persona coge más coge más coge más y en eso se busca la explicación de que existe una obesidad central ahora ¿cuál es la otra hipótesis que se tiene? que la hiperinsulinemia que se presenta porque también va a incrementar los niveles de insulina va a tener efectos lipogénicos ¿correcto? que se va a generar se van a producir ácidos grasos entonces es por eso que esta pseudo contradicción se puede explicar pero en general el cortisol los glucocorticoides lo que van a hacer es aumentar lipólisis liberación y movilización de los ácidos grasos ¿qué más? ¿qué más nosotros vamos a encontrar? en general en el aparato cardiovascular vamos a ver que existe un incremento un aumento del gasto cardíaco los glucocorticoides tienen un efecto inotrópico positivo va a incrementar también el tono cardiovascular periférico y potencia los efectos vasoconstrictores de la adrenalina y la noradrenalina acá es G chicos perdón por el tipeo y por último pero no es importante los glucocorticoides van a tener efectos antiinflamatorios uno de los principales efectos antiinflamatorios que tienen es que estos van a mediar la estabilización de las membranas lisosomales cuando la membrana de los lisosomas se estabiliza ¿qué cosa va a hacer qué cosas va a generar? que el producto que se ha liberado los mediadores de la inflamación que se produzcan se queden ahí ¿correcto? entonces por ello que cuando hay algún tipo de inflamación algún tipo de proceso tal cual al paciente se le puede recetar glucocorticoides ahora dentro de antiinflamatorios también ¿en qué se puede relacionar? por sus propios efectos antiinflamatorios los corticoides ¿en qué casos se utilizan? yo digo que me pica una abeja y yo soy alérgico a las picaduras de abeja ¿qué cosa me va a dar? voy a tener exacto una reacción alérgica hipersensibilidad ¿correcto Anthony? y me puede llevar esto a un shock anafiláctico entonces es por ello que por estos mediadores antiinflamatorios se puede utilizar también glucocorticoides en estas situaciones hay un punto interesante que mencionó un momento perdón chicos voy a regresar el chat Evelyn que es acerca de las estrías bioláceas que se forman cuando hay un incremento de glucocorticoides ¿por qué? ¿por qué se producen estas estrías cuando aumentan los glucocorticoides chicos? ¿qué cosa va a inhibir en el tejido conjuntivo? ¿nadie? ¿Evelyn? ¿tú que mencionaste las estrías? ok la hiperpigmentación es otro punto otro punto otro punto pero en el caso del tejido conjuntivo cuando hablamos acerca de la formación de las estrías en el glucocorticoide en exceso lo que va a producir va a ser inhibir la multiplicación fibroelástica entonces cuando no hay multiplicación de los fibroelastos como consecuencia que se va a tener pérdida de el tejido conjuntivo y esto ¿qué cosa va a originar? que la piel se adelgace y este adelgazamiento de la piel hace que esta sea más propensa a la formación de hematomas y justamente a lo que dijeron hace un momento a las estrías que se suelen presentar a su vez como la piel se encuentra adelgazada por la inhibición de la multiplicación fibroelástica cuando no se hay multiplicación de los fibroelastos se pierde el tejido conjuntivo sí ok ok Roxy no te preocupes no te preocupes ahorita ahorita vamos a terminar ahorita vamos a terminar listo ok chicos entonces esa ha sido la parte fisiológica del eje hipotálamo hipófisis en general ahora vamos a ver que cuando hablamos de estas características en el fisiopatológico tenemos dos tipos enfermedades que son por hipofunción de la glándula o por hiperfunción o mejor dicho por hipofunción de las hormonas e hiperfunción de las hormonas ¿por qué? porque muchas veces no sé si ustedes han podido observar existen suplementos adicionales suplementos de hormona tiroidea la levotiroxina hay suplementos de hormona de crecimiento hay los corticoides exógenos que se suelen vender entonces mucha gente a veces consume estos productos sin receta médica por diversos motivos recordemos que por ejemplo la hormona tiroidea estimula la lipólisis entonces una persona dice si estimula la lipólisis y por ahí mi endocrinólogo me ha dicho que voy a bajar de peso si tengo hipertiroidismo entonces me compro mi T3 mi levotiroxina mi T4 pam tomo 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 intoxicación endógena por levotiroxina entonces por eso acá se mencionan el efecto de las hormonas más que la producción glándula ¿qué es lo que tenemos aquí? uno por deficiencia hormonal generalmente tenemos la hormona de crecimiento enanismo existen diversos tipos de enanismo algunos pueden ser por causa genética pero hay otros en este caso el que es por deficiencia de hormona de crecimiento mientras que el exceso de la GH ¿qué cosa va a producir? gigantismo y acromegalia ¿cuál es su diferencia? ¿cuál es la diferencia que nosotros correcto correcto le da en la que se va a dar ¿cuál se va a dar en la niñez? niñez hasta ciertas partes de la pubertad el gigantismo así es ¿y por qué? perfecto Carlos listo justo me acaba de responder la pregunta que acabo de hacer recordemos que en el proceso de osificación está involucrado el crecimiento de los huesos largos tenemos los cartílagos epificiarios de estos huesos pero esos cartílagos como mencionamos anteriormente se van a cerrar con el paso del tiempo y ya no se va a producir recordemos que la GH también estimula la mineralización ósea el proceso de osificación pero ¿qué cosa va a suceder si hay un exceso de GH cuando tienes cartílago para poder crecer? el hueso se alarga naturalmente con los otros efectos que haya tenido pero supongamos que ya tienes ahora 21 o 22 años estás en la universidad y por X motivos tienes un adenoma hipofisiario un tumor en la hipófisis este adenoma hipofisiario ¿qué cosa puede ser? puede ser un tumor hipofuncionante un tumor hiperfuncionante en este caso vamos a suponer que es un tumor hiperfuncionante e hipersecretado de GH tú que estás en universidad todo tranquilo ya se cerraron tus cartílagos ya no puedes crecer más si estás chiquito estás chiquito ¿qué cosa es lo que va a pasar? si ya no creces a lo largo ¿hacia dónde vas a crecer? a lo ancho efectivamente entonces en la cromedalia lo que vas a observar es el crecimiento de extremidades dedos, manos, pies el alargamiento el anchamiento de estas estructuras como también de ciertos rasgos faciales ahorita que estamos en cuarentena por ejemplo 2020 se te presentó un tumor hipofisiario 2022 cuando regresemos a la universidad vas a ver a tu amiga a tu amigo y le vas a decir oye ¿qué pasó con tu nariz? te has hecho la rino pero te lo han hecho mal no es que justamente tiene un tumor hipofisiario que ha considerado que su fascia pueda cambiar listo número 2 tenemos la hormona antiurética la vasopresina la deficiencia de esta ¿qué cosa nos va a ocasionar? una condición denominada diabetes insípida ahora ¿la diabetes insípida tiene que ver con la diabetes? ¿sí o no? no ¿por qué? entonces ¿por qué se le llama diabetes insípida? correcto es por el déficit de la ADH pero ¿por qué se le dio este nombre? ¿cuál es el cuadro clínico que presenta una persona con diabetes insípida? deshidratación porque efectivamente abundante orina poliuria y por consiguiente si existe poliuria ¿qué cosa va a haber? como dice Nieves polidipsia así es perfecto entonces por eso antes se le dio ese nombre porque la diabetes también tenía ese cuadro similar allá es una diabetes insípida ¿por qué insípida? ¿y por qué se le domina insípida? correcto Brian exacta exactamente no sabemos a quién médico se le ocurrió probar la orina de estos pacientes pero efectivamente en la diabetes se va a tener el sabor que se dice un sabor un poco más dulce en el cambio de la diabetes insípida no efectivamente así es chicos perfecto y recordemos que la diabetes insípida tiene diversos tipos rápidamente puede ser de tipo central puede ser de tipo nefrogénico en el caso central como mencionaba hace un momento también adenomas nefrogénico por problemas a nivel renal ya puede ser por problemas adquiridos o por problemas congénitos por el otro lado por exceso tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética no vamos a explicarlo porque no viene tanto al caso de este momento hormonas tiroideas deficiencia hipotiroidismo si nosotros hemos dicho que las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal van a incrementar el gasto cardíaco van a incrementar el metabolismo de los lípidos el metabolismo proteico ¿cómo es que va a ser el cuadro de una persona sin hormonas tiroideas? ¿cómo se va a presentar? va a estar como yo en la cuarentena gordito correcto ¿qué más? es una persona letárgica cansada lenta es una persona que exactamente indolerencia al frío estamos ahorita en verano todos muriéndonos de calor ya hay cosas como ventilador y esa persona puede estar con su chompita y con su pesada de tigre encima correcto así es por el otro lado en el hipertiroidismo si hay exceso de hormonas tiroideas ¿qué cosa se va a producir? es una persona que por lipólisis el ceto puede bajar de peso lo que hemos hecho hace un momento los ojos altones ariana son característicos de un tipo de hipotiroidismo que es el hipertiroidismo de Grace Bassman que es el hipotiroidismo que causa que cruza con exoftalmia así es aumento de temperatura ahí está justamente la exoftalmia se produce porque existe un aumento de presión intraocular esta persona vas a tenerla en invierno estás todos estás todos con frío y estás en short en short en vivir y caminando como si no pasara nada correcto pero es una persona que también se va a encontrar cansada ¿por qué? porque se van a alterar sus ritmos de sueño así es es una persona que si bien tiene un exceso de hormonas tiroideas que va a hacer que esté activo tanta actividad al alterar su ritmo circadiano su ciclo de sueño va a hacer que termine cansado duerma poco así es hormona paratiroidea deficiencia hipoparatiroidismo exceso hiperparatiroidismo no vamos a profundizar mucho en esto porque no hay en el caso clínico y por último tenemos a nivel de los corticoides en este caso gluco y mineralocorticoides su deficiencia de ambos es una condición denominada como la enfermedad de Addison o también se le dice en principal ojo insuficiencia superrenal primaria etiología una adrenalitis autoinmune jorge el curioso hace ese año así mismo y su propia glándula superrenal así es va a generar anticuerpos contra esta produciendo la insuficiencia por el otro lado con el exceso hormonal por el lado de los mineralocorticoides tenemos el hiperalvesteronismo no viene el caso de hoy y por los gluco tenemos al síndrome de cushing y a la enfermedad de cushing cuál es la diferencia entre uno y el otro o son lo mismo antón dice medicamentos y daño silvana dice uno es en la glándula ya otro nivel central ya ok silvana está más cerca está más cerca cuál es el síndrome cuando hablamos de síndrome de cushing es por un incremento de cortisol en general puede ser por aumento de cortisol exógeno farmacológico como dice un Anthony puede ser por algún tipo de enfermedad o tumor hiperfuncionante en la glándula sorrenal también puede ser pero por el otro lado cuando hablamos de enfermedad de cushing es un síndrome de cushing efectivamente pero que se va a producir en la hipófisis hay un problema a nivel central efectivamente y eso es algo que vamos a conversar en la siguiente diapositiva para que ustedes se puedan guiar un poquito más cuando hablamos de trastornos endocrinos tenemos tres tipos en general y he puesto aquí el ejemplo clásico tiroides pititaria e hipotálamo si el problema es en la gónada el trastorno endocrino va a tener la denominación de trastorno primario si el problema es hacia arriba en la hipófisis va a tener la denominación de secundario y si el problema es a nivel hipotalámico va a tener la denominación de terciario esta aquí en algunos textos a veces es un poquito no concluyente porque algunos lo juntan con este aquí otros dicen que este es un subtipo pero en general si lo van a denominar así primario secundario y terciario entonces cuando hablamos ahorita de un hipotiroidismo primario va a ser un problema de la glándula tiroides tal cual enfermedad de grace por ejemplo si tenemos un hipotiroidismo secundario eso ahorita lo vamos a ver o un hipotiroidismo terciario por el problema superior ahora ya para terminar y concluir y hacer la revisión rápida de lo que sucede en este caso clínico lo hemos lo he dividido en datos importantes entonces ¿qué es lo que tenemos? esta paciente a los 21 años hizo una hemorragia posparto no se olviden de este detalle que requirió transfusiones sanguíneas entonces después de esto que se le estabilizó a la paciente ¿qué es lo que sucedió? menciona que no pudo dar de lactar a pesar de la existencia de un estímulo de succión y un dato adicional su última regla fue posterior al parto y la paciente ahorita tiene 29 años entonces ha tenido una ¿qué cosa? si su última regla ha sido hace 8 años ¿qué es lo que ahorita tiene esta paciente? correcto Sibana efectivamente está una amenorrera perfecto listo han pasado 8 años desde hace 10 meses ¿qué es lo que esta paciente ha tenido? cansancio incremento de sueño intolerancia al frío estreñimiento caída de cabello perfecto listo ¿por qué lo estoy agrupando así? tiene un sentido y por último el examen físico que se va a realizar desde el día el día viernes con la doctora pero que ustedes puedan precisar un poquito más esto pero noten el tiempo ha estado 10 meses así perdón chicos ha estado 10 meses así la paciente pero desde hace dos semanas ¿qué es lo que tiene? debilidad generalizada fatiga anorexia correcto y el examen físico tampoco todavía no lo sabemos pero miren ustedes el tiempo que ha pasado tenemos que desde estos primeros síntomas antecedentes porque vamos a considerar tal cual han pasado 8 años 10 meses ha estado con este cuadro clínico y dos semanas ha estado con este cuadro hasta llegar al desvanecimiento que se mencionaba en la historia si nosotros queremos agrupar esto de acuerdo a la sintomatología que ya hemos conversado también ¿qué es lo que tenemos? si no pudo dar de lactar ¿qué cosa está fallando? ¿qué hormona? nice perfecto prolactina si su última regla fue posterior al parto ¿qué hormonas están fallando? si su última regla fue posterior al parto ¿qué hormonas están fallando? LH FCH gonadotróficas porque ahí también hay otro dato adicional que se va a mencionar el día viernes para que ustedes lo puedan revisar cansancio incremento de sueño intolerancia al frío lo que dijimos que estás en verano y estás con tu frazada tigre estreñimiento caída del cabello ¿qué hormona a nivel hipoficiario puede estar fallando? TCH hormonas tiroideas ok listo y por último debilidad generalizada fatiga anorexia ¿qué otra hormona puede ser? que también puede producir este cuadro perfecto muy bien así es ACTH entonces lo que estamos viendo en estos momentos es un conglomerado de fallas a nivel hipoficiario de casi todas las hormonas que nosotros tenemos y en la historia clínica que todavía va a continuar el día viernes van a ver algunos datos más que ustedes van a hacer que se den cuenta que hay más fallas aún por lo tanto ¿qué cosa es lo que nosotros estamos sucediendo? ¿a qué nos estamos enfrentando? a un hipopituitarismo si en anatomía era difícil pronunciar el estereocleio mastoideo en fisio y fisopato difícil pronunciar hipopituitarismo o panhipopituitarismo ok entonces el hipopituitarismo tal cual se define como la disminución de la concentración de las hormonas hipoficiarias y como dice Anthony si le metemos el pan ¿qué significa? el prefijo que es un hipopituitarismo global déficit de todas las hormonas hipoficiarias esto también a veces varía de acuerdo al texto hay textos que indican que panhipopituitarismo es cuando es déficit de todas hay otros que indican que es cuando más de tres cuando es más de tres más de cuatro pero el concepto se entiende si están fallando las hormonas hipoficiarias en general más de dos tenemos un panhipopituitarismo ¿cuál va a ser la etiología? ¿por qué se produce estas situaciones? diversos tipos la más frecuente a la cabeza tenemos los adenomas hipoficiarios entonces recordemos que a nivel de adenomas hipoficiarios hay dos tipos unos que son funcionantes o sea que producen hormonas y otros que son no funcionantes o sea este tejido que va a crecer va a crecer y lo único que va a hacer va a ser fregar y dañar al final la estructura de la hipófisis correcto a la cabeza tenemos a los adenomas ¿qué otras etiologías tumorales tenemos? esta de aquí es dentro de la hipófisis fuera de la hipófisis vamos a observar uno a los cráneo faringiomas ¿alguien se acuerda qué cosa es un cráneo faringioma? ¿o con qué estructura embriológica estaba relacionada? ¿se acuerda o no se acuerda? hablen ahora o caen para siempre porque me están me están botando ahorita el zoom correcto 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 Evelyn efectivamente el cráneo faringioma es conocido también se suele llamar tumor de la bolsa de Ratke porque es un rezago de la bolsa de Ratke que ha quedado del proceso de embriogénesis perfecto así es otros tumores que pueden existir gliomas tumores de células gliales condrom cordomas tumores de notocorda meningiomas tumores que se producen por las meninges puede suceder y por último otra etiología metástasis cancerígenas que pueden existir a distancia número dos tenemos etiologías infecciosas inflamatorias ¿qué enfermedades nos pueden dar un hipopetitarismo? a la cabeza meningitis encefalitis y en nuestro contexto hermoso país que tenemos nunca nos olvidemos de la tuberculosis que también puede generar como complicación un hipopetitarismo número tres etiología quirúrgica o de radiación vamos a suponer que yo tengo un tumor cerebral correcto entonces para curarme ese tumor me tienen que irradiar me hacen una radioterapia pum se me va el tumor pero de la nada comienzo con la clínica ¿qué es lo que ha sucedido? me han volado el tumor pero también de paso me han volado la hipófisis o en una cirugía me están haciendo una neurocirugía tengo algún problema algún tumor también adicional y posquirúrgico comienzo a presentar la sintomatología número cuatro vascular traumática acá vamos a tener diversos tipos en primer lugar la apoplejía puficiaria número dos los traumatismos encefalocraneanos y número tres el síndrome de Sheehan correcto entonces vamos a ver vamos a ver que la apoplejía hipoficiaria cómo se va a definir la vamos a encontrar como un cuadro clínico que va a estar caracterizado en primer lugar por la aparición de dolores repentinos en la cabeza va a ser la hemorragia repentina de nuestra glándula hipoficiaria lo cual va a derivar hacia una isquemia y a la posterior hipofunción antes se solía decir que el síndrome de Sheehan era un tipo de apoplejía hipoficiaria sin embargo ahora la terminología ya se ha separado ¿por qué? porque el síndrome de Sheehan tiene una presentación característica que es después de un evento los que saben qué evento es no lo digan 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 porque yo sé que algunos de ustedes ya lo saben hay un evento hay un evento que iba a preceder que esto suceda correcto y por último los traumatismos encefalocraneanos estás saliendo de tu fiesta COVID todo en plan cruzas la calle se te pasa un chino pum traumatismo cerebral pero también que puede comprometer la hipófisis y por último pero no más importante causas genéticas estas son más complejas tienen que ver con la alteración de ciertos factores de transcripción que se van a encontrar asociados a la captación y a la modificación de las estructuras en el proceso de la señalización celular pero no vamos a ahondar mucho en eso el día de hoy entonces ¿cuál va a ser la clínica que vamos a tener en el hipometitorismo? generalmente se dice que para que este sea sintomático tiene que haber del 70 al 90% del lóbulo anterior ojo 70 al 90% del lóbulo anterior del hipófisis que tiene que estar comprometido ¿qué significa esto? que la sintomatología puede ser o aguda o gradual ¿en qué casos creen que la sintomatología de un hipometitorismo sería aguda? con las etiologías que hemos mencionado anteriormente ¿en cuál de todas creen que podría tener una presentación aguda? correcto Carlos efectivamente en un traumatismo así es y ahorita vamos a ver también qué hormonas se van a alterar pero también puede tener una presentación crónica gradual ¿por qué? porque vamos a ver que la pérdida de la función y también la pérdida del feedback hormonal va a demorar cierto tiempo entonces ¿cuál va a ser la secuencia de hormonas que generalmente se dice que se encuentran afectadas en el hipopititorismo? hay una memotecnia interesante que encontré en el port que dice nomina así go look for the adenoma está en inglés chicos lo siento la primera hormona que se va a encontrar afectada va a ser la hormona de crecimiento la segunda hormona o las segundas hormonas que se van a afectar son las guanadotropas LH FCH tercera hormona TCH y al final tenemos a la ACTH H hay algunos textos que colocan primero a esta y luego a esta primero la LH y luego la GH FCH pero la verdad no hay mucha relevancia en la clínica ¿por qué? por el cuadro que se va a presentar ahora hay otros que colocan a la ACTH después de la GH entonces no sé si algunos también han escuchado la demotecnia GALT que es GH ACTH LH FCH y TCH ¿por qué se coloca a veces a la ACTH en segundo lugar? dos motivos número uno la etiología de presentación y esto va de acuerdo también a la cómo está elaborada la bibliografía hay libros en los cuales las etiologías son más frecuentes de ciertos tipos por ejemplo traumatismos que se suelen producir en ciertos países entonces como es más frecuente el déficit que va a ver cuando hay un traumatismo principal número uno ACTH y número dos acá le añadimos de colada a la vasopresina entonces tienes un paciente que te va a llegar letárgico fatigado casi comatoso y que está orinando pero a chorros pum inmediatamente tienes que reponerle ahí y cuál es la segunda razón por la cual también al ACTH se le suele dar cierta prioridad miren el color y lo he puesto así también por una razón verde amarillo anaranjado rojo cuando hay compromiso de la ACTH cuando no hay producción de cordisol es donde las cosas se ponen feas chicos acá ustedes sí tienen que poner reposición porque corre en riesgo la vida del paciente entonces es por eso que cuando esto se presenta como en la paciente que acabamos de ver es una acción que tiene que ser inmediata Carlos pregunta cuál es el motivo que sean en ese orden bien en primer lugar recordemos que la sintomatología va a estar asociada a los procesos que se vayan a dar entonces en el adulto vamos a ver que la GH va a seguir cumpliendo cierto rol pero no es un rol predominante como el que era en la niñez la LH la FCH más que nada por temas de fertilidad sin embargo recordemos la TCH dónde va a tener su acción en la glándula tiroides en los folículos tiroideos y recordemos también que el folículo tiroideo tiene su coloide que es un coloide lleno de tiroglobulina lleno de T3 y T4 esta reserva que vamos a tener de T3 y T4 alcanza en el organismo pero va a haber un momento en el que naturalmente ya no va a alcanzar y recordemos también que el yodo suele recircular entonces el yodo al recircular va a tener también esta función y por último la CTH también por la presencia del cortisol en otras zonas del organismo por eso suele seguir ese orden y ahora algunos nos preguntarán ¿dónde se encuentra aquí la prolactina? bueno con la prolactina suele pasar algo interesante lo que pasa es que la prolactina en el caso de los hipotitarismos tiene diversas formas de presentación por ejemplo hay en algunos casos donde se presenta primero donde la insuficiencia se da cuenta primero y es ahí donde encontramos la imposibilidad para la lactancia como en el caso que acabamos de ver hay algunos casos donde la prolactina se considera al final por la relevancia hormonal que esta va a tener correcto y hay otros casos en los cuales la causa del hipotitarismo es un macro adenoma un macro prolactinoma entonces si es un macro prolactinoma es un tumor secretor de qué si es un macro prolactinoma ¿qué cosa va a secretar? prolactinoma prolactina efectivamente entonces la prolactina en estos casos puede no encontrarse disminuida o normal hasta puede encontrarse elevada pero contrarrestando la presencia de las otras hormonas es por ello que tiene sus lugares especiales de acuerdo a la etiología de presentación del hipotitarismo ¿sí? y por último ya para terminar ¿cuál es la clínica principal que van a presentar? tenemos déficit de ACTH es una insuficiencia suprarrenal secundaria ¿qué vamos a ver? debilidad letarge astenia pérdida de peso hipoglucemia también anorexia náuseas vómitos diarrea ahora ¿cuál es la otra cosa interesante? cuando es una insuficiencia suprarrenal secundaria generalmente no va a haber hiperpigmentación ¿por qué? ¿alguien sabe por qué? ¿por qué en la secundaria no suele haber hiperpigmentación? ¿chicos? ¿están ahí? ok les explico lo que pasa es que en la insuficiencia suprarrenal secundaria lo que vamos a apreciar va a ser que la molécula la propia melanocortina de la que habíamos hablado no va a tener la liberación de ciertas moléculas de melanina como suele suceder en la insuficiencia suprarrenal primaria es por ello que en esta es muy rara que se presente una hiperpigmentación y por el otro lado el hipoaldosteronismo es muy rara que generalmente se presenta en la primaria cuando hay un Addison y los síntomas de la falta de aldosterona hipotensión destiratación alteraciones del balance hidroelectrolítico no se van a ver ¿por qué? porque aquí el eje renina angiotensina aldosterona va a estar prácticamente intacto entonces en una secundaria es muy raro que se vea algún síntoma característico de hipoaldosteronismo a diferencia de la primaria por ejemplo en la enfermedad de Addison la insuficiencia suprarrenal primaria ahí nosotros íbamos a ver que se afecta a todo tanto aldosterona como cortisol y la santoendología característica y como ya dijimos es el déficit más grave que puede producir compromiso vital y puede llevarte hasta la muerte número dos déficit de TSH un hipotiroidismo secundario un hipotiroidismo central cuadro clínico es prácticamente igual fatiga debilidad aumento de peso aumento de la sensibilidad del frío estreñimiento piel seca entonces como ustedes ven en el caso clínico el día viernes me van a decir si es que la paciente tenía o no tenía piel seca por ejemplo o si es que tenía o no tenía caída del cabello o del vello ¿por qué? porque cuando veamos también la eficiencia de las gonadotropinas LH y FCH una secundaria la vamos a denominar hipogonadismo porque no funciona las gonadas hipogonadotropo porque no está funcionando el eje de la hipófisis en el varón ¿qué es lo que vamos a tener? disminución de la libido impotencia y caída de vello corporal al igual que en la mujer es bastante similar sobre todo en el caso cuando hay un déficit concomitante de ACTH vamos a apreciar también la amenorrea oligomenorrea que ya vimos que tiene esta paciente disminución de la libido sufoco sequía vaginal y también osteoporosis ¿por qué osteoporosis? porque suele haber cierto rol también de la revolución del calzo con el cortisol y listo chicos ya me están ahora sí me están queriendo cortar el zoom disculpen que haya pasado quizás un poco acerca del tiempo no sé si tiene alguna duda pregunta adicional chicos ya está listo ¿tiene alguna duda pregunta de esta parte que hemos podido revisar? sí Arianna pues ¿cómo estás? no he atento de esta parte más que nada desde el inicio tenía una duda con respecto a la hormona de crecimiento no puedo escuchar muy bien sobre ¿quién actúa directamente en el crecimiento lineal de los huesos en la lipólisis la GH o la IGF-1? ya ok entonces vamos a regresar rápidamente un momento volvemos ok listo perfecto ok vamos a tener que la hormona de crecimiento como bien aún mencionado va a tener su acción en los hepatocitos produciendo el factor similar de la insulina de la insulina 1 estos tienen su rol en el crecimiento lineal y son los principales es el principal efector que va a existir entonces digamos que el mecanismo de la GH es un mecanismo indirecto por esta zona pero también existe otra vía de señalización esta vía de señalización ¿hacia dónde nos va a llevar? hacia los propios cartílagos espeficiarios que por señalización y por la vía de Jackstat también van a estimular el crecimiento de los cartílagos espeficiarios de los huesos largos sin embargo es una vía menos usada también tiene que ver con el crecimiento lineal sí pero en general la principal reguladora es por parte de la IGF-1 ¿quedó más claro Arianna? Sí, pues muchas gracias Ok, perfecto ¿alguna pregunta más chicos? Sí por una vía menos utilizada pero sí Bueno chicos no sé si tienen alguna otra pregunta si no la tienen entonces voy a proceder a mandar el post-test y tienen un aproximado de 15 minutos para para hacerlo por favor llénalo porque así se va a contabilizar su asistencia y también consideren los puntos que mencioné en el grupo de Whatsapp ¿sí? para la certificación y bueno agradecer más que nada a Paul creo que ha sido una excelente ponencia y muchos han estado participando en todo el desarrollo de la sesión así que muchas gracias nuevamente y espero que puedan asistir también a la sesión del día viernes gracias chicos por su asistencia gracias Paul también gracias chicos ustedes asisten el día viernes chicos la sesión va a estar muy muy buena con la doctora y también para que entiendan un poco más cómo ha sido todo este proceso y por qué se ha explicado ciertos puntos en estas dos sesiones en los clínicas que hemos tenido ¿sí? un fuerte abrazo a la distancia a la distancia a todos chicos cuídense mucho en estas épocas que nos han aburrido a la distancia a la distancia a la distancia